¿Qué va a pasar? ¿Quién? Richie, Fede o Tony El pendejo de Richie creyó que hoy era mi cumpleaños y no Y aparte ya cumplí 25 y tengo arrugas Y ya tengo, ve, traigo un gordo acá que no tenía antes, ¿ya viste? ¿Otro acá? Sí, claro, ya viste ¿Y qué podemos hacer respecto a eso? Pues unas cervezas, me comí el pastel que me trajo Richie Oye, acá hay un poco de pastel, ¿quieres todavía? ¿Pastel para la señora? Aquí está ¿Sí está bueno? Pero sí, creo que sí está bien Pero ya es que hay mucha luz Bueno, pues te dejo Y vamos a ver cómo acabas en tu cumpleaños ¿Número qué? 25 ¿Era 27? No, 20 Ah, 25 Gracias, bye Por menos Pero me lo llevo, ¿no? Oye, sí está rico Hola, ¿qué tal? Yo soy Ferdinando Valencia Y los quiero invitar a todos ustedes A que no se pierdan el manual Segunda temporada por Telehip Disfrútenlo y aprendan Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Con imágenes de Jorge Preciado Reportó para el manual Andy Lowe ¡Gracias!